Hola mi nombre es TheTagamer507 aquí con un video de Pou después años de no jugarlos. Soy nivel 72 y tengo 2,795 moneda de oro. Vamos a dar comida al Pou porque se está muriendo. Mejor compro una máxima porción. El nombre de Pou se llama Ratchet128, le puse así por un juego de Ratchet & Clank, aunque sé que no tiene nada que ver con el juego de Pou. Ratchet128, le puse así por un juego de Pou. ¡Fasi! 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 A jugar un juego de Pou me trae nostalgia. A ver si supero mi mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!